Trata de entender que la lluvia paró Que afuera ya hay sol y que no estás Tan solo seguir, tan solo vivir, tan solo sentir Sé que tu amor hizo bien a mi vida Trajo agua, fuego y sal, todo en una sensación Sé que tu amor hizo bien a mi vida Trajo agua, fuego y sal Fuiste frío, luz, calor, todo en una sensación Trata de entender que después del amor solo vale el perdón entre tú y yo Tan solo sentir, tan solo vivir, tan solo seguir Sé que tu amor hizo bien a mi vida Trajo agua, fuego y sal, todo en una sensación Sé que tu amor hizo bien a mi vida Trajo agua, fuego y sal Fuiste frío, luz, calor, todo en una sensación Sé que tu amor hizo bien a mi vida Trajo agua, fuego y sal, todo en una sensación Sé que tu amor hizo bien a mi vida Trajo agua, fuego y sal, todo en una sensación Sé que tu amor hizo bien a mi vida Trajo agua, fuego y sal, fuiste frío, luz, calor Trajo agua, fuego y sal, todo en una sensación Trajo agua, fuego y sal, fuiste frío, luz, calor Trajo agua, fuego y sal, fuiste frío, luz, calor Siento que el tiempo ya no da más Las luces bajan su intensidad Todos los cuerpos que conocí Ahora son sombras que se van No creo en fantasmas para adorar Ni en reliquias que contemplar Si estoy rezando es para vivir Si estoy viviendo es para amar Todo gira y gira y da vueltas en mi interior Todo cambia en el día, en la noche Sin saber por qué No es más que una oración De rodillas llego a ti No es más que una oración Es imposible que este sea el fin Todo gira y gira Y da vueltas en mi interior Todo cambia en el día, en la noche Sin saber por qué No es más que una oración De rodillas llego a ti No es más que una oración Es imposible que este sea el fin No es más que una oración No es más que una oración Es imposible que este sea el fin Es imposible que este sea el fin Nadie sabe si hubo aquí un río azul Nadie sabe si hubo aquí un río de agua y sol Nadie sabe si hubo aquí un río enorme que llegaba al mar Nadie sabe si hubo aquí un bosque limpio Nadie sabe si hubo aquí esperanza Nadie sabe si hubo aquí el canto en vuelo de los pájaros de viento Nadie lo sabe Nadie lo recuerda Río Azul Nadie lo sabe Nadie lo recuerda Río Azul Nadie sabe si hubo aquí ángeles de pan Nadie sabe si hubo aquí sueños a color Nadie sabe qué pasó Nadie sabe quién los mató Nadie lo sabe Nadie lo recuerda Río Azul Nadie sabe si hubo aquí un 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 río azul Nadie lo sabe Nadie lo recuerda Río Azul Nadie lo sabe Nadie lo recuerda Río Azul Río Azul Río Azul Las palabras que pensé Nunca más volver a usar Están escritas en tu piel Todo aquello que aposté Lo que perdí Lo que gané Lo esconde dentro de ti Dentro de ti hay un volcán Un mar de sal Un cielo abierto Sin principio Ni final Dentro de ti Nace el perdón Es tu bondad Un río fuerte Sin principio Ni final Día a día Los recuerdos Se inundan De tu ser Es fácil de comprender Que tus ojos Y los míos Son los mismos Al reír Y al llorar Dentro de mí Hay un mortal En quien creer Para luchar Desde el principio Al final Dentro de mí Hay un rincón Para soñar Para luchar Desde el principio Al final De tu ser Las palabras que pensé Nunca más volver a usar Están escritas en tu piel Dentro de ti explota el sol Hace la luz Tu alma abierta es el principio Y el final Dentro de ti hay un halcón Que sabe amar A cielo abierto sin principio Mi final Mi final Mi final Me he sentado en el lugar donde bailaste La luz se mantiene encendida No hay flechas que me indiquen la salida Mi alma permanece en vigilia Porque vivir y morir Son cosa de un recuerdo Cosa de estar frente a ti Vivir y morir Son cosa de un recuerdo Es todo lo que vuelve a sangrar Me he tomado el vino que dejaste anoche La luz se mantiene encendida Me delata un corazón distraído Mi alma permanece en vigilia Porque vivir y morir Son cosa de un recuerdo Cosa de estar frente a ti Vivir y morir Son cosa de un recuerdo Es todo lo que vuelve a sangrar 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 Me he tomado el vino que dejaste anoche La luz se mantiene encendida ¿Qué pasa lo que vuelve a sangrar? Me das ventura a mi vida, a mis sueños con toda ternura Yo recibo la dulzura de tu piel descalzo Medicida y probada para no morir de sed Escribo versos que confiesan lo secreto de mi amor Por todo lo que eres, lo que haces, lo que das con alma Lo recibo en mis venas y así no muero de amor No muero de amor Sin tu amor, no No puedo vivir sin tu amor, no No puedo vivir sin tu amor, no Eres fuego que quema mis pupilas Eres agua fresca que sacia mis adentros Eres cielo claro en el cual siempre podría volar El veneno que expulsa de tu boca paraliza el tiempo e invade mis sentidos Es tan dulce que aún así podría dejar de existir Deja de existir Sin tu amor, no No, no puedo vivir sin tu amor, no No puedo vivir sin tu amor, no No, 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 no puedo vivir sin tu amor, no Saber que mi sensación de sed la aprendí de ti Pensar, el primer beso que añoré fue por ti Saber que todo lo que puso el universo en mí fue a través de ti Saber que el milagro del perdón es el amor Sentir que mientras menos tiempo hay, te extraño más, te extraño más Elvira trajo mi destino en su bolso gris, Elvira me abrazó cuando no pude más Elvira me enseñó que llorar no estaba mal Saber que tu bondad fue más fuerte, que tu soledad sentir Saber, de piadosa luz, fuiste hasta el final Saber que todo lo que puso el universo en mí fue a través de ti Saber que mientras menos tiempo hay, te extraño más, te extraño más Elvira me enseñó que llorar no estaba mal, Elvira me entregó su piedad al partir Elvira trajo mi destino en su bolso gris, Elvira me abrazó cuando no pude más Elvira me enseñó que llorar no estaba mal, Elvira me entregó su piedad al partir Elvira me entregó su piedad al partir Elvira me entregó su piedad al partir Un jardín vacío, una nube que vuela, una estrella se esconde, me preguntan dónde estás En tu vestido se mueve Y no lo puedo tocar De tus zapatos caminan No los puedo escuchar Y dime qué puedo hacer sin ti Dime, dime qué puedo hacer sin ti Tu sombra me habla Y me invita a jugar Dibujando montañas Dibujando un sol Tu muñeca me sigue Tu muñeca me sigue Y me hace correr De repente despierto Y en edad digno estás Dime qué puedo hacer sin ti Dime, dime qué puedo hacer sin ti El arco iris se apagó El arco iris se apagó Y el universo solo se quedó El cielo su color perdió Y mi universo solo Me quedé Dime, dime qué puedo hacer sin ti 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 Si llegaste para renunciar Si llegaste para confesar No te arrodilles a mí Si tu historia tuvo un final Si tu alma nunca lo entendió No te culpes así Si en tus noches solo hay dolor Si solo hay soledad Deja que la luna brilla en tu interior Entonces deja de llorar Deja que el aire llegue a tu corazón Deja que brille, brille el sol No te arrepientas de tu libertad Jamás Si llegaras a soñar con Dios Si estás cansada Si estás cansada De buscar amor Deja que entre en ti Si en tus noches solo hay dolor Si solo hay soledad Deja que entre en tus noches solo hay sol Deja que el aire llegue a tu corazón Deja que la luna brille en tu interior No te arrepientas de tu libertad Amado 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 Entonces deja, deja de llorar Deja que el aire llegue a tu corazón Deja que brille, brille el sol No te arrepientas de tu libertad Amado 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 Gracias por ver el video.